Nuestro Código Familiar por el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 817, nos establece que el testamento público abierto es el que se otorga ante notarios y testigos idóneos. Sin embargo, la definición doctrinal nos dice que es aquel en el que el testador declara en presencia del notario y testigos o simplemente ante estos su voluntad. Lo esencial es la declaración de voluntad en presencia de esas personas y que conocen y testifican sobre esta declaración. Las características de este tipo de testamento es que debe hacerse en presencia de tres testigos idóneos, ya sea regla general o de manera excepcional. Si firma su ruego del testador, no cuenta como testigo. Este se debe comparecer ante un notario y el notario debe redactar por escrito las cláusulas del testamento, las procede a leer en voz alta para que escuche el testador y le manifieste si está conforme o no con la redacción que se ha realizado. Si está de acuerdo, todos firman la escritura aceptando el lugar, fecha y hora en la que se hubiese otorgado. Esta obra en el protocolo del notario. El artículo 822 también nos establece que si el testador es sordo pero sabe leer, va a dar lectura a su testamento, pero si no supiera o no pudiera hacerlo, se tendría que designar a alguien para que lo lea en su nombre. El artículo 823 también nos explica que si el testador es ciego, se leerá el testamento dos veces, uno por el notario y otra por uno de los testigos u otra persona que esté de sí. Para ya ir cerrando, el artículo 824 nos menciona que cuando ignore el idioma del país, escribirá de puño y letra su testamento, será traducido al español por dos intérpretes. Si no se puede o no sabe escribir, uno de los intérpretes escribirá el testamento leído y aprobado. Se traducirá al español por estos. Después se transcribirá en el protocolo correspondiente al notario. Si el testador es mudo, tendrá que escribir de puño y letra o el notario deberá escribirlo. El artículo 825 también nos menciona que las formalidades se practicarán acto continuo y el notario dará fe de haberse llenado todas. Faltando alguna de las obneudidades, quedará el testamento sin efecto y el notario será responsable de daños y perjuicios, además de la pena de pérdida de oficio, ya sea suspendido para ejercer como fedatario.